Vamos a la Biblia Salmos capítulo 34 Vamos a tomar el versículo 19 del Salmo 34 Lo leamos unidos en voz alta, ya lo tenemos Ok, si no está en las pantallas Muy bien, dice Muchas son las aflicciones del justo Pero de todas ellas le librará Jehová No los escuché y si me gustaría la verdad que lo declarara ¿Cómo dice? Muchas son las aflicciones del justo Pero de todas ellas le librará Jehová Puede sentarse por favor Y se lo voy a leer Dice Muchas son las aflicciones del justo Pero de todas ellas le librará el Señor Nuestro Dios Y el pueblo de Dios dicen Amén, gloria al Señor Miren hermanos Que más quisiéramos que cuando nos entregamos a Cristo Cuando ya todo fuera miel sobre hojuelas ¿Verdad? Y caminar entre algodones Como dice una canción por ahí De un salmista de apellido Vidal Dice, que lindo fuera ¿Verdad? Que anduviéramos entre espumas Entre pétalos de rosa Pero desafortunadamente no es así Cuando nosotros venimos a Cristo Y experimentamos el perdón de nuestros pecados Sentimos un gran alivio ¿Cuánto dicen amén? Y a partir de entonces Dios nos declara justos ¿Se da cuenta? Dice la palabra de Dios En Romanos capítulo 5 Creo que es el verso 1 Si lo pueden poner por ahí en la pantalla Romanos 5, 1 Dice Justificados pues por la fe Tenemos paz para con Dios Por medio de nuestro Señor Jesucristo Esto le aclaro porque Aquí la palabra de Dios dice Que muchas son las aflicciones del justo ¿Quién es el justo? El cristiano Otra versión dice Muchos son los problemas del íntegro Muchos Pero de todas ellas Los librará el Señor Entonces a veces hermanos Es necesario pasar por diversas pruebas Y aflicciones Quisiéramos descartarlo Que bueno ¿Verdad? Ya somos salvos Tenemos gozo Y ya quisiéramos irnos al cielo Pero la palabra de Dios es bien clara Que van a venir luchas Van a venir pruebas a nuestra vida ¿Por qué no decirlo? Va a venir tiempo de desánimo Tiempo en el que la persona Como que ya no quiere venir a la iglesia Y eso a mí me sorprende mucho Precisamente hoy Hoy mientras meditaba en mi oficina En esta palabra Decía Señor ¿Por qué será? Si usted se da cuenta Hay personas que desde enero para acá Se entregaron a Cristo Y ahora no están perseverando O recién dejaron de venir a la congregación Y la verdad Y la verdad yo me preocupo Porque soy el pastor Y yo delego a los pastores A los diáconos A los líderes Y ellos a su vez Hacen su trabajo Cumplen su ministerio Y hay personas Que por más que se les visita Se les manda un mensaje Que mira Ven Busca a Dios ¿Cómo estás? Ya como que Dicen allá afuera Ya se arranaron Ya como que ya no quieren Seguir adelante Y meditando en eso Perdón Pero me acordé de mí mismo Yo dije A mí nadie me A mí nadie me visitó Mi pastor jamás me visitó Nunca Nunca hubo una palabra Y una palmadita De aliento De fortaleza Nada Pero ¿sabe qué? Mi corazón ardía En la presencia del Señor Y un solo servicio Yo no quería perderme Las veces que yo no Fui a la iglesia Cuando empecé En el camino de Cristo Fue porque estaba en México Cuidando a mi madre Que estaba internada Y aún así Estando en Ciudad de México Una ciudad tan grande La gente me decía Ten cuidado joven No vayas ahí En Tacubaya Porque es muy peligroso Pues ahí Yo detecté una iglesia ahí Y pues yo me congregaba Ahí hermanos Entonces Yo tuve la respuesta Que cuando la palabra de Dios Dice que el que persevera Hasta el fin Será salvo No habla que vas a ganar Tu salvación Perseverando hasta el fin Sino que porque eres salvo Vas a tener fuerza Para llegar hasta el fin De la meta Que Cristo te ha dado Porque dentro de tu corazón Dentro de tu vida Hay algo Hay algo que arde Entonces Hay muchas aflicciones Por un lado Miren le voy a explicar algo Así como los tipos de tristeza Dice la Biblia Que hay dos tipos de tristeza Una tristeza es según el mundo Para muerte Se ahorcan Se drogan Se emborrachan Y ahí mueren en eso Porque es un tipo De tristeza para muerte Dice la Biblia Que cuando peca el cristiano Hay un tipo de tristeza Para arrepentimiento Aprenda ustedes Son dos tipos de tristeza Y lo mismo sucede Con las aflicciones Yo estaba escudriñando En el segundo libro De las crónicas Capítulo 1 De verso 15 En adelante Dice Dios Dios les mandó Muchas calamidades Muchas aflicciones Miren ahorita Lo que está pasando En Acapulco Quien se iba a imaginar Y no soy profeta Pero dentro de poco Le va a tocar también A Cancún Si no es este año El otro ¿Sabe por qué? Porque viene también Aflicción a veces Porque estamos bien Con el Señor Pero también viene Por desobediencia Y en segundo libro De crónicas Capítulo 1 Dice la palabra de Dios Y Dios les envió Calamidades Aflicciones Destrucciones Enfermedades No crean que esto De las De los huracanes Todo eso es nuevo Siempre ha existido Civilizaciones enteras Han sucumbido Han desaparecido Por tsunamis Que han habido Que ni siquiera La historia los registra Y ahí en segundo libro De crónicas Dice que el Señor Mandó esta calamidad Y ellos tuvieron Gran aflicción Porque no había Sacerdote Que les hablara De la ley Y no había Ley para que ellos Escucharan Y por lo tanto La gente Simplemente no obedecía A la ley de Dios Ahora entenderá usted Por qué queremos Poner en toda la ciudad Textos De la palabra de Dios Cuando yo convoqué ¿Sabe cuántas personas Pidieron un versículo De la palabra de Dios Afuera de su casa? ¿Cuántos Ema? Uno nada más Dijo Que lindo Que lindo Ah Pero llega el pelón González El que le entienda Le doy una lona Póngamelo acá Donde quiera se ve el pelón Yo no tengo nada Contra ese señor ¿Verdad? Pero Yo digo ¿Qué pasó? Es que rento Hay quienes tienen casa ¿Por qué no pides Un letrero? Un letrero que diga ahí Cuando El impío Gobierna El pueblo Sufre Pero cuando Gobierna El justo El pueblo Se alegra Hasta el gozo Se les fue Entonces Proclamemos La palabra Por todos Los medios Posibles Para que la gente Mire hay gente Que va a ver la palabra Y no se va a arrepentir Pero hay gente Que va a decir Wow Qué bonita palabra Usted no me dejará Mentir Que aunque usted Es cristiano Y escucha Prédicas Y lee mucho La biblia De pronto Hay versículos Que dicen Oye Qué bonito Versículo No lo había visto No lo había meditado Entonces Cuando Dios Envía calamidad Es porque No se está Respetando La ley de Dios Y hay muchas Aflicciones De hecho Dice la biblia Muchas son Las aflicciones Del impío Y cuando El impío Es amonestado Por el justo Y el impío Dice ok Me arrepiento Perdona Ora por mí Para que no me pase Nada malo Dios tiene misericordia Pero cuando El impío Se endurece Porque usted Lo está invitando A la iglesia Y le está hablando De Cristo Entonces Viene un juicio Dice la biblia Que habrá Para el Quebranto Y no habrá Medicina Pero estamos Hablando De lo que sucede Con la gente Que no tiene a Dios Ahora Volvemos A lo nuestro También nosotros Somos cristianos No tenemos Aflicciones Como los del mundo Pero si pasamos Aflicciones ¿Verdad que si? El Espíritu Santo No se equivoca Hay gente Que está pasando Aflicción Simplemente Con que vean Un hijo Ya medio rebelde La mamá Y el papá Se afligen El marido Que hay maridos Que no dan una Esperaba un amén Pero como que Todos los maridos Aquí si dan una ¿Verdad? Hay maridos Que no dan una Mire usted acá Y donde está Su marido Esa es su aflicción ¿Verdad que si? Ahora El Rey David Que era un hombre Conforme al corazón De Dios Un hombre ungido Por el Espíritu Santo Un hombre valiente Un hombre de guerra Un hombre que Conocía la presencia De Dios También Él se sintió Afligido Y Dios Le permitió Y sabe usted Por qué Dios Permite aflicciones Para que no Seamos indiferentes Ore por su hermano Pregunte Por qué no Vino fulana De tal Fulano de tal No será que está Enfermo No será que lo Internaron Hay que lo vea El pastor No Cuando las aflicciones Vienen hermanos Es para que aprendamos También A ser misericordiosos Mire vaya conmigo Al Salmo 107 El verso Quisiera leerlo todo Pero vamos a seleccionar Del verso 23 En adelante Los que descienden Al mar en naves Y hacen negocios En las muchas aguas Ellos han visto Las obras de Jehová Y sus maravillas En las profundidades Porque habló E hizo levantar Un viento tempestuoso Que encrespó Sus ondas Verso 26 Sube a los cielos Descienden a los abismos Sus almas Se derriten Con el mal Tiemblan Y titubean Como ebrios Y toda su ciencia Es inútil Entonces claman A Jehová En su angustia Y los libra De sus aflicciones Cambia la tempestad En sosiego A ver Cuántos Se quieren tomar Esa palabra El verso 29 Está alguno Triste Con alguna aflicción Toma esta palabra Dios cambia Tu tempestad En sosiego Y apacigua Tus ondas Dice la palabra Es decir Que en medio De la tormenta Dios Te dará paz Fíjese que Ahorita que estoy leyendo Me acuerdo mucho Una hermana Que hizo amistad Con Torrefuerte Ella no es de esta iglesia Vive en otra ciudad Ella ha estado Luchando Y enfrentando Con un cáncer Creo que es un cáncer De mama Y en medio De esa lucha Y nos pide oración Y hemos orado Por ella Y en medio De esa lucha De estar Con el tratamiento Las quimios Y ella Momentos como que Sus defensas Se bajan Y sus fuerzas Hablando Físicamente Porque ella En la fe Es muy fervorosa En medio De eso Le avisan Que su hijo De 20 años Falleció En un accidente Y entonces Digo Dios mío Ese tipo De aflicciones Porque al menos La hermana Es una mujer Piadosa Y no lo digo Para asustarlo Pero ella dice una cosa Lo que usted está pasando Es nada Comparado con lo que Está pasando Esa hermana Algunos Se van de la iglesia Solo porque No lo saludó Alguien Algunos Se van De la iglesia Solo porque Alguien Les puso Cara De Tlacuache Extrañido Y tal vez Estaba Extrañido Y por eso Traía Esa cara Y a mí Me conmovió Mucho Esto Y ahora La hermana Pide oración En estos días Y enfrenta Una Una operación Una cirugía Yo le pedí A mi hermana Verito Sabes que Ve a ver A la hermana Por favor Y ahí estaba Hermana Y ya Gracias a Dios Se ha recuperado Y ella me hablaba Del gran dolor Que ella siente Dice que procura No acordarse De su De su Niño Porque Para nosotros Aunque nuestros Niños Nuestros hijos Crezcan Siempre vamos a ver Como unos niños Se acuerda De su niño Que falleció Y ella Dice No entiendo Cómo He podido Soportar Tanto Y le digo Yo se lo voy a decir Jesús Nuestro Señor A quien usted Viene a glorificar Hace rato A quien usted Cantó con el grupo Hace rato Ese Jesús Nos da En medio De la aflicción La paz Que sobrepasa Todo Entendimiento Y hay quienes Lo han vivido En carne propia Por eso En el Salmo 107 Dice Los que han descendido A las profundidades No habla hacia abajo Porque en aquel tiempo No había submarinos Pero si han ido A alta mar Dice Ellos Han visto La gloria De Dios Me decía El pastor Rudy Él ya está En la presencia De Dios Fue marinero Cuando era mundano Que allá en alta mar Allá rumbo a Japón En mero alta mar Veían Veían como Bajaban las nubes Y succionaban Agua del mar Dice Que hasta pescados Se llevaban Yo al principio No muy le creí Que pescados Pero no se Se ha usted visto En las noticias Que hay lugares Donde llueve pescados Pues son los que Se toman esto Dice entonces Dice el Salmo 7 Ellos han visto Las profundidades Las maravillas De Dios ¿Cuántos han ido Al mar? ¿Cuántos han ido Al mar? Le digo algo Usted ha ido A la playa Pero al mero mar En alta mar Es cosa seria En la playita Le van dando Conchitas Cangrejitos Y un montón De basura Y de ahí No pasa Pero cuando Usted se mete En alta mar Ahí ve La gloria De Dios Cuando usted Dice Señor Yo ya no quiero Estar en la Playita Yo quiero Tener experiencias Contigo Entonces Dios Te lo va A permitir Y muchas son Las aflicciones Del justo Pero de todas No dice de la mitad O un 90% Dice de todas ellas Te librará Tu Padre Celestial El Dios Al quien Alabas Y a quien Sirves Pastor Usted se ha desanimado Me han preguntado A mi muchas veces Se ha desanimado Si Y le digo algo También usted Desanímese Del Pelón González Desanímese De su equipo De fútbol Que no da una Ya 11 campeonatos Y no gana Desanímese Del boxeador Que usted Le apostó Desanímese Hasta de su mujer Si quiere De sus hijos Yo eso he contestado Yo me puedo Desanimar De todo Menos De mi Dios Voy a Estar con el Señor Hasta el último día Y que yo viva En el planeta Tierra Se da cuenta Entonces aprenda A distinguir Se desanimó Malentendido En el servicio Se desanimó Por algo Que le dijeron Pero de Dios No se desanime Que culpa Tiene Dios Usted venga Y glorifique El nombre Del Señor Entonces Clamaron A Dios Dice El verso En el verso 30 Dice Luego los alegran Porque se apaciguaron Y así los guía Al puerto Que deseaban Un puerto seguro En un puerto Donde tú sabes Que Dios Está contigo Pero esto Lo escribió El rey David Y hay un versículo Que yo me aprendí Hace muchos años Dije Señor A este grado Llegó el rey David Mire como Se sentía El rey David Apunté aquí El salmo 102 Verso 6 Creo que iba a aparecer En la En la pantalla ¿Quieren leer Conmigo Cómo se sentía El rey David En ese tiempo De tristeza De aflicción A ver Le hago una pregunta Antes ¿Se ha sentido triste? ¿Se ha sentido solo? Hay una alabanza Que dice Ya no me siento triste Ya no me siento solo Porque ahora tengo a Cristo Pero si Somos humanos Más la mujerada La mujerada Es muy sensible Ay me siento sola Dios está contigo Mamá ¿Qué te pasa? El carracón De tu marido Te dejó Pero Dios No es hombre Para que te deje Ni es hijo de hombre Para que mienta Aleluya Oh hermanos Que hermoso Que hermoso Los salmos Del rey David Mire como dice Soy semejante Al pelícano Del desierto Soy como El búho De las soledades Hay otra versión Que dice Velo Velo y soy Soy como el búho Como el búho Como el ¿Qué es el búho? El tecolote Y por lo menos David está medio fresa Algunos dicen Soy gusano Decía una mujer Que testificó Me sentía yo perra Y hay muchas Que se sienten igual Todavía Y dije Es cierto lo que está diciendo Me siento perra Me siento gusano De agua negra Uy Todavía David Como que se sintió Tecolote ¿Se da cuenta? Mire Encontré otra versión Se la Se la voy a leer En esta versión Dice un poquito Diferente Y me gustó Por eso Se la quiero Compartir Igual es el mismo Salmo Ciento Ciento Dos Por aquí está Dice Me parezco Al pelícano Del desierto Como el Búho De las Soledades He llegado A ser ¿Cómo está el Búho De las Soledades? Allá En las ruinas Donde no pasa Gente Por años Ahí está El tecolotote Así me siento Dice David O como el pájaro Que se quedó Solo en el Desierto Llegó toda la Banda con ellos Y de repente Volaron todos Y este se quedó Mirando Así me siento Decía el Rey David Se da cuenta Porque cuando Se pasan Aflicciones Y uno no ve La salida Y dice He orado Escucho testimonios Que a otro les va bien Y a mí antes Me va peor Te digo algo No te desanimes Dios está En el asunto Sea el nombre De Dios glorificado Solamente Guarda Silencio Y espera En Dios Porque para Dios No hay nada Imposible Pero mire En el salmo 34 Regresando Un poquito Leímos el salmo 34 19 Muchas son Las aflicciones Del justo Pero de todas Ellas le librará Jehová El verso 17 Claman Los justos Lo tiene usted Ahí en el salmo 34 Verso 17 Claman los justos Y que sucede Y Jehová Oye Atención Los que nos ven Se escuchan Por las redes sociales Nunca le hagas daño A un hijo de Dios Aguantamos mucho El pueblo de Dios Es noble Pero cuando un hijo De Dios O una hija De Dios Se pone a llorar Y clamas A su Dios El Señor Le escucha Y peleará Contra el que te Haga llorar Y Dios Tratará Con esa persona Y eso es lo que Nos ministra Paz hermanos Dice Claman los justos Y Jehová Oye Y que dice Y los libra Del 50% De sus angustias Del 94% De sus angustias Como dice en su Biblia De todas Sus angustias Y el verso 18 Dígalo conmigo Dice Cercano Está Jehová A los quebrantados De corazón Y salva A los contritos De espíritu Se da cuenta La La gran El gran privilegio Que tenemos Que cuando somos Quebrantados Dios está Con nosotros Porque el corazón Contrito Y humillado Dios No lo desprecia Hay una Hay un poema Muy viejito De Alguien Que le gustaba Que cuando Él caminaba Veía que El Señor Iba al lado De él Y dice que Siempre que caminaba Veía dos pares De huellas Las de él Y las de Jesús Que bonito ¿Verdad? Y siempre veía Los pares De huellas De él Y los de Jesús Pero él Preguntaba Y en este poema Decía Señor ¿Por qué Cuando estoy triste? ¿Por qué Cuando tengo aflicción? Me has abandonado Y Jesús Le dice ¿Por qué Dices que te he Abandonado hijo? Sí Porque cuando Tengo aflicción Ya no veo Dos pares De huellas Nada más veo una Y el Señor Le responde Hijo Pero esas no eran Tus huellas Eran las mías Porque yo te cargaba Dice el Señor El asunto Está que Cuando nosotros Tenemos aflicciones Como que eso Nos turba No nos permite Ver ni siquiera Las promesas Del Señor Cuando una persona Es quebrantada Aún así Haya fallado Y eso Le trae Quebranto En el salmo Capítulo 51 El rey David Declara Que cercano Está el Señor A los quebrantados A los contritos De espíritu Dice la palabra Entonces Hay una ventaja Que cuando nosotros Pasamos aflicciones Dios va a estar Con nosotros Mire incluso En cuestiones Del dinero Que es una De las aflicciones Que más Mire Todo mundo Lucha con el dinero Todo mundo Por ganar Horas extras Algunos Ni el domingo Vienen Que porque están Trabajando Por unos cuantos Pesos Es que lo necesito Pero hasta De eso Dios tiene Cuidado Yo lo reto Hermano Que cuando Usted tenga Una necesidad Económica Venga a buscar A Dios Dios no es Mentiroso El Señor Dice Mas buscad Primeramente El reino De Dios Y su justicia Y todo No dice El 50% O hay Más o menos Dice Todo lo demás Todo lo que Tú necesites Te será Añadido Dice el Señor Incluso Hay personas Que están Gastando mucho Dinero Por una Enfermedad Y quien Les dice Que si no Esta noche Ha venido Y se van Sanos En el nombre De Jesús Porque para Dios No hay Nada imposible Las aflicciones De estos Tiempos Hermanos En el caso De nosotros Los justos Porque repito Dios Nos ha Declarado Justos No por Nuestras Propias Obras Sino Porque Él Es justo Entonces En el caso De las Aflicciones Son necesarias Fíjese Que En la Antigüedad La iglesia Primitiva Creció Mucho Hubo Tal Avivamiento Que Empezó Una persecución Contra la Iglesia Yo siempre He dicho Y se Está Cumpliendo Y se Va A seguir Cumpliendo Y se Va A cumplir En su Totalidad La iglesia Primitiva El Avivamiento El Crecimiento Provocó Persecución En los Últimos Tiempo Va A ser Al Revés Nos Van A Tener Que Perseguir Para Que Hay Avivamiento Hermano Señorita Está Fácil A usted Nadie Le prohíbe Venir A la Varia Glorificar El Nombre De Dios Mire A mí Me Da Mucho Gusto Que Aquí En Casa Torre Fuerte Los Miércoles Así Como Hoy Hay Buena Asistencia De Personas Glorificando El Nombre del Señor Ya Están Viniendo Los Miércoles También Porque Algunos Nada Más Son De Domingo No Venga También Los Miércoles Y Siempre Les He Dicho Si Se Va A Quedar A Dormir En Su Casa Mejor Venga A Dormir Acá Yo Entiendo Que Yo Admiro Mucho El Trabajo De Los Albañiles Y Peones Si Yo Trabajara De Peón Un Día Creo Que Un Mes No Me Levanto No Estoy Acostumbrado Pues Es De Otro Mi Trabajo Pero Los Hermanos A veces Trabajaron Duro De Albañil De Peón De Cargador Que Se Yo Ya Medio Se Llegaron A Bañar En Su Casa Y Vinieron A La Iglesia Saben Que Sean Benditos En El Nombre De Jesús Porque Hombres Y Mujeres Trabajaron Se Medio Bañaron Y A La Casa Del Señor Otros Dijeron No Estoy Muy Cansado Y Se Quedaron En Su Casa Y Si Usted Se Queda En Su Casa No Va A Recibir Nada En Cambio Si Usted Viene Aunque Se Duerma Gracias No Se Me Duerme Nadie ¿Verdad? Pero Aunque Se Durmiera Su Consciente Se Duerme Pero Su Subconsciente Está Recibiendo La Palabra De Dios Y Si Quiere Abostezar Abostece Y Quiere Dormir Que Se Duerma Pero Aquí No No En Su Casa Mire Hasta Camas Tenemos Allá Una Buena Dormida Y Hasta Escuchar La Palabra Del Señor Pero No Se Quede Y Pido A Dios Últimamente He Estado Inquieto Pido A Dios Que Los Miércoles Esté Tan Lleno Como El Domingo En La Mañana Y Ay Los Miércoles Mire En El 2017 Por Ahí De Un Jueves Viernes No Recuerdo Bien Fue El Terremoto El Domingo Aquí No Cabía Una Persona Más Todo Mundo Quebrantado Dije Yo No Que No Tronabas Pistolita ¿Por Qué Esperar Eso Entonces Usted Tiene Que Entender Que Las Aflicciones Son Necesarias Mire Hace Mucho Tiempo En Japón Que es Una Isla Y Hay Muchos Muchos Litorales Dicen Que Empezaron A traer Un Pescado Que Ya No Sabía Cuántos Han comido Pescado Pues Este Era un Pescado Masudo Feo No Tenía Sabor El Pescado Entonces Los Pescadores Japoneses Dijeron Vamos Mar Adentro Y Se Fueron De Tres Días De Navegación Y Allá Encontraron Buen Pescado Pero Regresar Otros Tres O Cuatro Días Pues Ya Tenía Tres O Cuatro Días Ese Pescado Ya No Era Fresco Y Cuando La Gente Lo Comía Se Quejaba Porque Decían Es Que No Sabe Algo Le Falta Perdió Perdió Su Sabor Ya Ve Que Los Japoneses Tienen Fama Que Son Altamar En Sus Barcos Hicieron Piscinas Entonces Que Hacían Sacaban Del Mar El Pescado Lo Metían A Esa Piscina Una Piscina Grande Y Le Metían A Esos Pescados Les Metían Un Tiburoncito De Ese Tamaño Que Todo El Tiempo Los Estaba Queriendo Comer Y Nadaban Entonces Cuando Venía El Pescado Pues Estaba Fresco Y El Sabor Era El Sabor Que La Gente Quería Entonces Dije Yo Yo Creo Que Así Le Falta A Los Cristianos Hermano A Veces Como No Hay Aflicción Hasta Subimos De Pes Dicen Cual Sufrir Si Todos Los Dianjes Comen Pizza Y Hamburguesa No Hay Ayuno No Hay Oración Y El Cristiano Pierde Su Consistencia Pierde Su Sabor Entonces Que Dice El Señor Como Que Esto Les Falta Un Tiburoncito Y Ahí Te Lo Manda Y Me Da Miedo Esto Y Tengo Un Problema Por Acá Y Esas Aflicciones Te Hacen Buscar A Dios Y Entonces Sucede Lo Que El Señor Dijo Y Vosotros Sois La Sal De La Tierra Nosotros Somos Los Que Le Ponemos Sabor Al Mundo Hermanos Porque Cuando Hay Aflicciones No Necesita Usted Que Lo Inviten A Orar Corriendo Va Usted A Su Cuarto Y A Orar Esperaba Más Amenes Si Ya Si Ni La Aflicción Ora Ya Está Usted Frito Es Un Pescado Frito Entonces Hermanos Entendamos Ay Dios Mío Porque Necesitamos El Tiburoncito Que Nos Tiene Que Espantar Para Que Entonces Nos Movamos Y La Feste Viva Abra Su Biblia Y Con Esto Voy A Terminar Esta Noche Porque El Señor Esta Palabra Me Ha Dado En Primera De Pedro Capítulo Uno Aquí Va Usted Entender El Por Qué Es Necesario Que El Señor Nos Suelte Ese Tiburoncito De Vez En Cuando Verso Tres Primera De Pedro Uno Tres Bendito El Dios Y Padre De Nuestro Señor Jesucristo Que Según Su Grande Misericordia Nos Hizo Renacer Para Una Esperanza Viva Por Medio De La Resurrección De Jesucristo De Los Muertos Como Dice El Cuatro Para Una Herencia Incorruptible Incontaminada E Inmarcesible Donde Está Reservada En Los Cielos Para Nosotros Que Más Verso Cinco Que Son Guardados Por El Poder De Dios Mediante La Fe Para Alcanzar La Salvación Que Está Preparada Para Ser Manifestada En El Tiempo Postrero Quiere Leer Usted El Verso Seis Ahí Está La Respuesta Dice En Los Cuales Se Alegran Aunque Ahora Por Un Poco De Tiempo Si Es Necesario Tengan Que Ser Que Afligidos En Diversas Pruebas Para Que Sometida Prueba Vuestra Fe Mucho Más Preciosa Que El Oro El Cual Aunque Perecedero Se Prueba Con Fuego Sea Hallada Tu Fe En Alabanza Gloria Y Honra Cuando Sea Manifestado Jesucristo A Quien Ama Sin Haberle Visto En Quien Creyendo Aunque Ahora No Lo Veas Se Alegran Con Gozo Inefable Y Glorioso Como Dice Seis En Voz Alta Dice En Lo Cual Ustedes Se Alegran Aunque Ahora Por Un Poco De Tiempo Si Es Necesario Tengan Que Ser Afligidos En Que Que Les Parece Si Es Necesario Mire Yo No Le Solo Porque Soy Cristiana No Levante La Mano Pero En La Cara Se Le Nota Verdad Que Eran Peleoneros Bravucones Se Se Ha Puesto A Pensar Usted Un Ejemplo Porque Las Aflicciones De Erick No Son Las Más Que De Juanito Y Porque Las Aflicciones Del Hermano Rufino No Son Las Más Que Del Hermano Mefi Aquí Claramente Dicen En el Verso 6 Si Es Necesario Y uno Dice Como Que Si Es Necesario Si Depende Lo Que Necesitas Si Necesitas Perfeccionar Tu Paciencia Ese Tipo De Pruebas Te Van A Llegar Y Aflicciones Según Lo Que Usted Necesite Mire De Veras Yo Antes De Predicar La Palabra Primero Me La Aplico Y Me Examino Y Digo Ay Dios Mío Y Recuerdo Cuando Me Entregué Al Señor Todavía Tenía Yo Los Nervios De Punta Yo Explotaba Contra Mi Esposa Yo Explotaba Contra El Que Iba Manejando Al Lado Mío No Decía Majería Majadería Ni Le Levantaba La Mano Pero Si Explotaba Yo Todavía Bueno Todavía Hasta La Fecha Pero Ya Moldeando Ahora Hay Gente Que Dice Pastor Cómo Es Posible Que Usted Soporte Esto Si Estoy Tranquilo Y Digo En Mi Mente Porque Si Me Hubieran Conocido En El Mundo Por Menos Que Eso Los Noqueo Cinco Veces Antes De Que Caigan Al Piso Porque El Señor Va Moldeando Nuestro Carácter No Todos Tenemos Las Mismas Aflicciones ¿Por qué Tiene usted Aflicción Por pagar La renta Y no Llega Al fin De la Quincena ¿Por qué? Porque En el Mundo Todo Lo Quería Usted Rápido Hoy es Tan fácil ¿Verdad? Agarra Su Monedita Ya No muy He visto Pero Habían Dispensadores De Refresco Metía Su Moneda Nada Más Oprimía Y Refresco Mete Otra Moneda Café Capuchino Café Con Leche O Café Con Canela De Y Caliente Hasta Se Quema La Trompa De Veras Hay Algunos Que Son Tan Impacientes Que Si Hubiera Una Máquina Que En vez De Que Expidiera Refrescos Pudiera Ser Bebés Pues Lo Harían Bebé Si Que Pese Tanto Tanto El Dinero Que Lindo No Lo Tienes Que Tener Nueve Meses En Tu Vientre Y El Marido Tiene Que Aguantar También No Solo La Mujer Y Cuando Nace La Criatura Peor Hasta Lo Voy a Desanimar Para Que No Se Case Peor Ahí Se Levanta Uno Yo Recuerdo Cuando Tenía Que Mi Esposa Dejaba Preparar La Jarra Ahí Con Lo Que Tomaba Azuna Y Cuando Era De B Y Yo Tres De La Mañana Ay Señor Hay Muchas Son Las Aflicciones Del Justo Y Lo Ponía La mitad En El Piso Y La Mitad Aquí Para Que Yo Callar El Chamaco Chillón Verdad Entonces Eso Dios Lo Está Permit Y De Que Se Ríen Si Igual Eran Ustedes Y Peor Todavía Creo Todo Eso Hermanos Nos Sirve Para Pulir Nuestra Paciencia Obteniendo Dice La Palabra El Fin De Vuestra Fe Que Es La Salvación De Tu Alma Ya Entendió Ahora Ya Entendió Para Se Acuerda Que Hemos Estado Hablando De La Amargura Para Que Luego Usted No Se Amargue Porque Hay Gente Que Porque Le Pasa Algo Ay Si Porque A Mi Porque A Esa No Porque Aquel Otro Si Es Bien Mundanote No Reniegues Eso Lo Que Tú Necesitas Porque Hay Personas Que Ya Los Han Operado Cinco Diez Veces En El Caso Mío Ni Una Vez Me Han Hecho Ninguna Cirugía Ay Este Hombre Yo Si Seis Veces Me Van Operando Pregúntate Por Que Será Es Un Ejemplo Depende Lo Mujeres Que Se Casaron Tan Lindas Las Mujeres Bien Romanticonas Se Casaron Pensando Que Iban A Ir De La Mano Con El Hombre Aquí Venía Una Chica Con Su Novio Pero Hasta Así Caminaban Los Dos Bueno Ella Se Sentaba Con Que Que Lindo Y Vamos A Leer La Biblia Juntos Y Vamos A Servir Juntos Y Vamos A Ayunar Juntos Y Cuando Reír Menos Que Ore Y Ay Dios Mío Algo Necesitabas Hermana Salirte De Tu Burbuja Y Ver La Realidad Que El Señor Dice Tú Pues Sufre Penalidades Como Buen Soldado De Cristo Hoy Hay Mucho Cristiano A Medias Tibio Cualquier Cosita Los Trae Abajo Como Le Decía Hace Rato Empezaron Bien Y Ahora Ya No Quiere Nada Con El Señor Ahora Si Se Tratara De Dar La Vida Ahora Si Se Tratara De Aflicciones De Verdad Quien Sabe Que Sucedería Pero Dice La Palabra De Dios Muchas Son Las Aflicciones Del Justo Pero De Todas Ellas Lo Librará El Señor Entonces Cuando Tenga Usted Una Aflicción No Reniegue De Dios Ni De Nada Ni De Nadie Solamente Diga Mire Esta Palabra Esta Palabra Que Le voy A Decir Ahorita Grábeselo Para Siempre Siempre Que Suceda Algo Diga Yo Soy El Responsable Eso Le va A ayudar Mucho Pasó Una Aflicción Yo Tengo Tengo Soy Responsable Hubo Una Discusión En La Casa Yo Tuve La Culpa Échese La Culpa Y Va A Ver Que Usted Va Estar Tranquilo Y El Señor Lo Va A Librar De Todas Sus Aflicciones La Biblia Dice Que Nuestro Señor Jesucristo Que Vino En Carne Y Sangre Dice Que Es Varón De Dolores Experimentado En Quebranto Para Que Sea Un Oportuno Socorro Para Nosotros Si Dios No Hubiera Bajado De Su Trono Y Se Hubiera Hecho Carne Razón Tuviéramos Decir Ni Dios Me Entiende Hasta Una Canción Dice Ni Dios Se Acuerda De Mi Tablas Femando Porque Dios Se Hizo Carne Y Habitó Entre Nosotros Hebreos Dos Verso Diez Porque Convenía Aquel Por Cuya Causa Son Todas Las Cosas Y Porque Todas Las Cosas Subsisten Que Habiendo De Llevar Muchos Hijos A La Gloria Escuche Perfeccionase Por Aflicciones Al Autor De La Salvación De Ellos Ya Sabe Usted De Quien Está Hablando De Cristo Varón De Dolores Experimentado En Quebranto No Será Que Le Hará Falta A Usted Que El Señor Le Suelte Un Tiburoncito De vez En Cuando Yo Trato De Evitarlo Y Se Lo He Enseñado A Usted Cuando Usted Dice Ay Mire Hay Una Hermanita Que Está Internada Que Me Importa Los Más Hipócritas Hasta Dicen Ay Vamos A orar Mucho Y Ni Oran Pero Cuando Tú Te Pones En El Lugar De La Persona Y Que Estará Pasando Y Ese Niño Se Fracturó Pobrecito Como Le Dolerá Su Huesito O Tendrá Fiebre Y Tú Te Hincas Y Clamas A Dios Por Esa Persona La Estás Librando No Si Me Explico Porque Está Siendo Misericordioso Y Ya El Señor No Te Va A 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 Porque Algunos Se Han Endurecido Tanto Que Ya Ni Las Aflicciones Los Motivan Para Seguir Pastor No Será Que Lo Que Se Está Diciendo Es Seguir A Dios A La Fuerza No Simplemente Dios Le Suelta El Tiburoncito Para Que Dependas De Él Porque Cuando Hay Aflicción Y Hay Quebranto Es Cuando Usted Más Busca El Señor Y Mire No Estoy Declarando Nada Malo Pero Aquí Hay Familias Que A raíz De No Fue Un Tiburoncito Una Ballena Les Tiró El Señor Ahí Vinieron Ahora Se Están Congregando Digo Señor Gracias Y Voy A Seguir Orando Para Que Mande Ballenas Mande Tiburones Mande Hasta Hipopótamo Les Mande Ahí Para Que Digan Ay Señor A mí No Me Agarra El Hipopótamo Mejor Te Busco Mejor Obediente Póngase De pie Por Favor Alguien Al Piano Rápidamente Mire El Señor Hermanos No Se Equivoca Me Decían Oye Este Los Chicos Mis Asistentes Va A Continuar La Serie De La Amargura Hoy No Ya Les Hablé Bastante De La Amargura Todavía Me Afligido No Ahorita Estoy Tranquilo Son Días Si Mucho Trabajo Hemos Tenido Los Retos Que Estoy Acostumbrado Mire Ahí Los Ciervos Están Techando El Omega Y Luego Le Digo Pues Hagan De Una Cisterna Ahí De 25 Mil Litros Para Que Cuando Se Le Encuentro No Tengamos Problemas Yo Sé Que Dios Va A Proveer hermano Como Estoy acostumbrado Eso Para Mía No Esa Aflicción Espero En Dios Y Entonces El Señor Me Dijo Hay Muchos Que Están Afligidos Y Aunque Han Oído Alguna Palabra Cuando Está La Aflicción Se Les Olvida Que Yo Cuido De Ellos Dice El Señor Yo Dije Señor Gracias Porque De Librado Las Hemos Pasado Si Pero Tú Nos Has Librado Ya No Quiero Hablar Mucho Vengan Rápidamente Los Que Coinciden Con Lo Que Dijo El Espíritu De Dios Porque El Señor Los Va Fortalecer En Esta Noche Si Tú Necesitas Que Dios Te Ayude Muchas Son Las Aflicciones Del Justo Pero De Todas Ellas Lo Librar El Señor Esta Noche Quiero Ministrar En Esta Palabra Venga Rápido Y Vamos A Orar En Este Momento Porque Dios Es Bueno Y Él No Se Equivoca Y El Equipo De Servidoras Y Servidores Ayúdenme A Orar Por Favor Porque Dios No Se Equivoca Cuando Tienes Aflicción Hasta Para Pagar La Renta No Blasfemes Es Por Algo No Será Que Si Dios Te Diera Mucho Dinero Ya No Lo Buscarías Porque Tienes Un Aguijón En Tu Carne Y Has Clamado Y No Sanas No Será Que Por Ese Aguijón Es Que Todavía Vienes Yo No Sé Y Hay Una Aflicción Que Viene Por La Desobediencia Y Hay Otra Que Viene Porque Estamos Siendo Procesados Test Tienes 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 Gracias.